¡Buenos días familia! Ya son las 11 en punto de hoy, viernes 23 de octubre del año 2020. Luchemos juntos contra el cáncer de mama. Loto se une a Fudocan para ayudar a las personas que sufren de esta enfermedad. Examina tu cuerpo, cuídate tú y las mujeres que amas. Le damos las gracias a nuestro auditor por ser parte de nuestro sorteo. Vamos a iniciar ganando 100 mil empiras con Pega 3. Así que mucha suerte jugadoras con tu boleto en mano porque nuestro primer número es... Atentos. Y este es el 02, segundo número. 36, cierta y tercer y último número es el 39. Reitero con gusto los tres números ganadores, 02, 36 y 39. Ahora vamos a multiplicar tu dinero con premiados y premiados mix. Así que mucha suerte con tu boleto en mano porque nuestro primer número es... A suerte. Y este es el 1, siguiente dígito, atentos. Y este es el 8, primer número premiado es el 18. Segundo número premiado, primer dígito. Y este es el 0, siguiente dígito, suerte. Y este es el 5, segundo número premiado es el 0, 5. Reitero con gusto los dos números premiados es el 18 y el 0, 5. Y vamos a finalizar ganando 60 veces tu inversión con tu juego favorito de la diaria. Así que mucha suerte jugadores, vamos a conocer nuestro primer dígito y este es... Atentos. Y este es el 8, siguiente dígito, suerte. Suerte. Y este es el 0, número ganador para la diaria es el 80 con su símbolo de sueños café. En la parte del cuerpo lo podemos ubicar en el antebrazo derecho, otros números que le relacionan son el 27 y el 61. Carta astrológica Géminis. Pero si te invertiste para más uno, el número favorito es... Suerte. Y este es el 8, reitero, el número ganador para la diaria es el 80 con su símbolo de sueños café. Y para más uno, 80 más 8. Muchas felicidades. Amigos, me despido, pero la diversión continúa a las 3 de la tarde. Loto te cambia la vida y tu suerte lo sabe.